Es parte del patrimonio y la identidad de la ciudad y de uno de sus hijos, Leandro Soto. Por concluirse el día del primer aniversario de la partida física del pintor, llegan a ver los retoques finales artistas visuales que participaron en las múltiples restauraciones desde su creación en la década del 70 del pasado siglo, otros que compartieron experiencias con su autor. Tuvimos un intercambio bastante cercano, sus primeras intervenciones fueron relacionadas con este tema de la espiritualidad a partir de la primera acción que se reconoce como performática, también lo hace desde esta arista y bueno, para mí fue un hito a seguir. Un artista imprescindible para las artes visuales siempre era de Cuba, del Caribe. Leandro fue un trajerizor, una persona que diluyó los límites, no solo los límites específicamente en el caso de las artes visuales, sino también dentro de la cultura. Cuatro meses atrás comenzó esta restauración precedida de complejas labores, causa principal del deterioro de la pieza y que ejecutara Jesús Rebul Morales junto a alumnos de la escuela Yos Estantet de la oficina del conservador de la ciudad. La restauración fue toda documentada por especialistas del Consejo de las Artes Plastas, de que desde que Chucho entró a restaurar el mural ha tenido la asesoría del pueblo también y ha tenido ya las evaluaciones por etapa de la asesoría. Aquí hay personas que vienen casi todos los días a ver a Chucho, personas que han estado aportándole un poquito de diluente que le hace falta, un poquito de pintura también, o sea que el pueblo mismo ha sido parte de este proceso de restauración. Aquí se siente el espíritu de Leandro, los trazos, la terminación que se está haciendo del mural. Me siento halagado por haberme sido yo, el que haya sido el que haya restaurado un mural. Rescate de un patrimonio que agradeciera a la viuda de Leandro Soto. Fue el primer artista del performance en Cuba y el primer instalador, artista de arte de instalación también en Cuba y el primero en su generación de trabajar con su herencia afro-cubana. Este mural para él tenía gran importancia porque era el primer mural que hizo en su tierra natal. Fue el comienzo de una temática que él sostuvo a través de toda su carrera. Legado de un artista al que agradecen los transeúntes de manera especial esta obra en el prado más largo de Cuba y desde la que han admirado a su autor varias generaciones de cienfuegueros. Ismari Barcia, Notisur.